¡Vamos! ¡Ah, para untar! Danica Dorada Todo funciona a botón Menos postillo Menos postillo Menos postillo Menos postillo Primer amor Es sentir de verdad Toda la emoción De ese beso especial Fue muy fácil saber Que nacía el amor Cuando dijo que sí Algo nuevo empezó Estamos muy juntos Por primera vez Es sentir de verdad El sabor Coca-Cola es así Nos miramos los dos Fue sentir el amor Y en ese momento Brilló más el sol Estamos muy juntos Por primera vez Y yo tengo el amor Y el sabor Coca-Cola es así Es sentir de verdad Es sentir de verdad Oh, oh Oh, oh